Mirá esa guitarra sin cuerda Podrías tocar bien ¿Con esta? Y no tiene cuerda Con esta puedo, pero hasta estar en dividido, mirá lo que te digo Pero con esta te acompaño en la gira Explícame esto de Rusia, por favor Porque yo sé decir Cáctila Ah, muy bien, Jarrasho Jarrasho o Ochi Jarrasho Ochi Jarrasho Ochi Jarrasho ¿En serio? Pero ahora está buscando algo para él Claro No, yo nací para escuchar, negro, lamentablemente Te lo compraría, pero es como que compre en este momento una peluca No la voy a usar Ya fue Sí, te agradezco igual, se lo hacemos llegar Bueno, a ver, podemos entrar ¿Siempre te pasa que te quieren vender cosas? ¿Que me quieren vender cosas? Sí No, solo cuando tengo una cámara Ah, perfecto